Hoy estaremos hablando del Fondo Macro para el Desarrollo Integral de Tlaxcala, el cual es un organismo público descentralizado de la Administración Pública Estatal que opera recursos financieros para fortalecer actividades productivas que fomenten el desarrollo económico y social de la entidad. ¡Gracias! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida aquí en su programa y qué hacer. Los invito a que se queden con nosotros en esta tarde muy bonita, agradable, un poquito de calor, un poquito de nublado, pero pues está muy ad hoc para que se quede con nosotros y que pues bueno ya al inicio de este programa ella sabe de qué vamos a hablar, de FOMFLAX, así que quédense con nosotros. Les recuerdo que es un programa en vivo, un programa dedicado para usted y con la finalidad de darle toda la orientación posible en el quehacer de la vida cotidiana. Nuestros números telefónicos estarán pasando en pantalla para que tome nota y esté en contacto con nosotros. Los teléfonos son 46-263-6046, 269-7046, 200-59 y pues bueno una alada sin costo 018007-1452-11. Llámenos para aquellas personas que se encuentran en el interior de aquí de la capital y con esta alada pues obviamente no va a costar ningún costo. También tenemos un mensaje de texto que es 2231-120459. Así que no hay pretexto para que estemos en contacto y en comunicación para que nos dé sus temas, sugerencias respecto a lo que quisiera que aquí en su programa y qué hacer abordamos para usted. ¿Qué les parece si vamos a ver una cápsula y enseguida regresamos? Las actividades que financia el Fontlax son para actividades o negocios en operación y éstas pueden ser agrícolas, ganaderas, comerciales, microindustriales y de servicios. Además, el Fontlax ofrece taller de información y orientación, formulación y análisis financiero de proyectos y seguimiento a la unidad productiva. Los tipos de crédito que ofrece el Fontlax son de habilitación o avío, con un plazo máximo de hasta 24 meses y sirve para gastos de capital de trabajo, costos de cultivo, engorda de ganado, insumos y materia prima. También ofrece el crédito refaccionario, con un plazo máximo de hasta 48 meses, el cual incluye maquinaria, herramientas, equipo, pie de cría, construcción o rehabilitación de corrales ganaderos o locales comerciales. Los requisitos generales son los siguientes. Solicitud de crédito. Formato que expide la institución. Credencial de elector. Acta de nacimiento. Acta de matrimonio en caso de estar casado. Comprobante de domicilio vigente no mayor a tres meses. Croquis de localización del domicilio. Recuerda que los documentos se deberán presentar en original y copia para cotejo. El FONTELAX no financia adquisición de vehículos para transporte público, compra de terrenos o casas, pago de pasivos, es decir, deudas y establecimiento de giros negros. Bueno, y después de ver esta pequeña cápsula, pues ya voy a dar inicio y presentando a nuestros invitados que están con nosotros, pero quiero recordarles que tenemos líneas telefónicas a su disposición. Estarán pasando en pantalla. Tomen nota. 46-263-60, 46-269-70, 46-600-59. Una alada sin costo, 01800-714-5211. También tenemos un mensaje de texto. Es 22-31-120-459. Así que, pues, es el momento de que nos llame y con todas sus dudas y comentarios respecto al tema de esta tarde, como ya lo vio, es acerca de FONTELAX. Pues, vamos a tener aquí a varios productores que están dando a conocer su localidad, su municipio, tipo de crédito, conceptos de adquisición. Bueno, todo, todo una gama de información acerca del FONTELAX. Y, bueno, pues, vamos a darle la bienvenida a Lilia Rojas Romero, jefe de sección del área de análisis de crédito. Muy buenas tardes. Bienvenida. Buenas tardes. Gracias. Gracias por habernos hecho esta invitación y que ojalá toda la información que aquí se abierta pues sea de utilidad para el público que nos está observando. Gracias. Así es. Muchas, muchas gracias por su asistencia. También se encuentra con nosotros Constantino Segura Cardoso, jefe del Departamento de Operación de FONTELAX. Muy buenas tardes. Bienvenido. Buenas tardes. Aquí estamos para servirles y presentar los proyectos, los productos que tienen los compañeros y, pues, todo esto es en beneficio para los productores de Tlaxcala, un financiamiento barato y que se acerquen a FONTELAX. Así es. Lo acaba de decir exclusivamente de Tlaxcala para aquellos, pues, acreditados, ¿verdad? Y trabajadores del estado de Tlaxcala. Pero, bueno, iniciamos. Quisiera que los dos me dijeran su concepto. ¿Cuál es el objetivo de FONTELAX? Bueno, el objetivo de FONTELAX es otorgar financiamiento para impulsar o fortalecer las unidades productivas que, bien lo comentamos hace un momento, tienen que estar en el estado de Tlaxcala. Para ello, pues, hay que decir que el negocio ya debe estar en operación. Es decir, tener por lo menos seis meses de experiencia ya trabajando un proyecto, un negocio o la actividad que deseen para obtener un financiamiento. Entonces, eso es bien importante, que por lo menos tengan esos seis meses de experiencia para poder accesar a un financiamiento. El financiamiento, pues, puede ser tanto a bio como refaccionario, dependiendo de las necesidades que tenga la unidad productiva. Ok. Adelante, Sofina. El objetivo, o sea, en el gobierno del estado es la única institución financiera de gobierno en Tlaxcala que presta dinero, o sea, que da créditos. Entonces, es la única institución financiera que otorga créditos. Y, por lo tanto, es la más barata, son las tasas más baratas. Y la diversidad de actividades, pues, es amplia, ¿no? Es más fácil decir que no financiamos, ya lo vimos en los requisitos, que son actividades no lícitas, ¿verdad? Pero dentro de ellas está también la compra de vehículos de transporte, que, pues, hay otros videocomisos que los otorgan, y para terrenos y casas. Y, obviamente, actividades no lícitas. Ok, ya lo tocó el punto. ¿Cuáles son esos negocios, sí, en los cuales no dan, o sea, descrédito, no apoyan a esa inversión? Sí, en la parte del transporte público, no para adquisición de vehículos, no para el mantenimiento de las unidades que ya están ahorita operando, o sea, nada que ver con el transporte. Si yo tengo una concesión de combis, no me dan. No. No, perfecto. ¿Para arreglar esa combis? Tampoco. Tampoco. Bien, otro. En el caso de la adquisición de terrenos o casas, muchos de nuestros acreditados tienen talleres que necesitan ampliar o necesitan ir modificando para tener procesos en línea, pero no podemos financiarles la adquisición del terreno. Bueno, eso es algo que ellos tendrían que aportar porque lo que sí podríamos financiar es la parte de la construcción, más no de la adquisición del bien. Volvemos y vámonos paso por paso. Yo tengo un local en donde ya sea un taller mecánico, ya sea un taller donde estoy haciendo mermeladas, y entonces necesito aumentar ese pedacito, ese terreno, yo lo tengo que comprar, ¿sí? Y la construcción, ahí sí ya puedo yo trabajar, bueno, ya puedo hacer mi trámite para que me presto. Para un financiamiento, así es. Para la adquisición del terreno, no. En algunas otras, dicen, bueno, necesitamos ya tener una oficina para poder tener nuestra parte operativa administrativa del negocio. Hay una casa que está muy bien ubicada y que deseamos comprar para que sean las oficinas de la empresa. Entonces, no, tampoco podemos hacer ese tipo de financiamiento. En el caso de los giros negros. En específico. En específico, villar. Bien. No sé, centros recreativos. Cantinas. Cantinas. Yo quisiera recapitular en el caso de… Botaneros, ¿no? Centros botaneros, exacto. En el caso de la construcción, sí. Si alguna persona, algún solicitante tiene su negocio en su casa y desea abrir un local dentro de su propia casa, ahí sí podemos financiar la parte de la construcción o rehabilitación de la construcción. Para lo único que no estamos… Porque ya existe el terreno. Sí. Así es. Ya existe el terreno. Solamente en el caso de que se vaya a usar para vivienda, ¿sí? Y también hacer la aclaración que en el caso de vehículos, cuando son vehículos de carga, como camionetas para sacar cosecha y todo, en este caso sí, únicamente para transporte de pasaje es lo que no lo financiamos. Sí, yo también necesito para mí, este, el negocio, un transporte, un vehículo pequeño, ¿también se hace el crédito? ¿Se hace… Sí, sí, ahí sí podemos otorgar un financiamiento para la adquisición de vehículos de trabajo. Pueden ser nuevos o usados, porque, bueno, no siempre hay posibilidades de hacer adquisición de vehículos nuevos, pero sí en esa parte les pedimos que al presentar la cotización nos presenten un dictamen de en qué condiciones mecánicas se encuentra el vehículo, porque, bueno, tenemos que garantizar que el periodo por el que van a estar ellos recuperando el crédito, pues les sea funcional el bien que piensan adquirir. Entonces, eso sería algo muy importante de destacar. Bien, ¿qué otro aspecto no ustedes hacen el crédito, no se permite? Ok, cuando ellos adquieren alguna deuda por la compra de maquinaria, equipo, o bien por la adquisición también del capital de trabajo, de lo que van a comprar y vender, que otra persona u otra entidad financiera les dé ese financiamiento y digan, bueno, ahora como el Fontlax nos ofrece un crédito más barato, entonces le pido a Fontlax y le pago a la otra y ya, eso no se puede pagar los pasivos o las deudas con otras instituciones. Ok, ¿otras? Pues es básicamente los tres rubros, que es el pago de pasivos, los giros negros y el transporte público. Todas las demás actividades pueden acercarse a Fontlax, reunir sus requisitos. Bueno, pues, vuelvo a repetir, es una institución de, yo le llamo banca de desarrollo de gobierno del Estado, porque es la única que le hace contrapeso a todas las financieras que han salido y que le están cobrando intereses muy caros a los productores. Entonces, esta institución, la crea el gobernador, se creó ya hace muchos años, pero le da la fortaleza a Mariano González Arrull para que precisamente haya ese contrapeso contra las financieras que se van contra los productores y no, no debe ser así. Ok, ya… La tasa de interés cobramos muy barato. Eso ya le iba a decir, ¿qué es lo que ofrece Fontlax? ¿Qué es lo que ofrece? En primera instancia es esa orientación para dimensionar el tamaño del proyecto, porque como empresarios o productores tienen muchas necesidades, entonces llegan con muchos requerimientos, pero hay que empezar a asesorarlos para ir dimensionando su tamaño del proyecto, porque no todo se puede establecer en un solo paso o en una sola exhibición. Trabajamos con ellos esa parte, les orientamos. Una vez que tenemos claro cuánto es lo que realmente necesita y puede pagar el solicitante, entonces integramos su expediente y los mandamos al área de análisis de crédito, en donde también se les ofrece la visita a sus unidades productivas. Ellos hacen un trabajo muy cercano con el solicitante de crédito y determinan su capacidad de pago y también determinan si lo que están solicitando va acorde a lo que en ese momento están en su proceso productivo y elaboran el proyecto. Entonces creo que una de las ventajas que ofrece Fontlax es la atención personalizada de la solicitud de crédito. Los vamos guiando y vamos acompañando en las diversas etapas hasta que se otorga el crédito. Una vez que se otorga el crédito, no los dejamos, seguimos con ellos para darle seguimiento a la parte de la implementación ya del proyecto, de todas las adquisiciones y que ellos estén en la posibilidad de ir recuperando el crédito. Y si en algún momento hubiera algún contratiempo, pues tener algún plan de acción para ayudarlos y no dejar que queden en deuda. Claro, claro que sí. Ahorita vamos a seguir hablando ya del crédito que ya tomó esta pauta, pero sí quisiera hablar con Patricia Vázquez Peña. Sí. Hola, muy buenas tardes. ¿Me puedes decir de dónde vienes? ¿Cuál es tu producto? ¿Qué es lo que hiciste para que te… Exactamente. Claro. Mira, vengo de San Cosme Chalosto, del municipio de San Cosme Chalosto. Yo me dedico a hacer cerveza artesanal, traigo incluso algunas muestras para que las puedan observar e incluso traigo un poco de materia prima. Ahora, para el crédito, cuando lo saqué, para mí fue muy rápido, fue una forma muy rápida. Me asesoraron bastante. Hay muchos chicos que llegan y te hacen el análisis y ellos mismos te van diciendo en dónde estás a lo mejor atorado y después pues salió rápido el crédito, no hubo problema y feliz, feliz. Porque como emprendedores lo que queremos es precisamente apoyos, muchos apoyos. Ok. Quiero pensar que en tu caso, desde cuándo iniciaste, que nos platiques, desde cuándo iniciaste con este proyecto, cuál fue tu interés, por qué esta iniciativa, cuánto tiempo tardaron en darte este apoyo. Sí, la iniciativa de la cerveza artesanal surgió porque obviamente me dedico a ser ingeniero químico, me dedico a estar trabajando en plantas, entonces por tener un poquito más de tiempo quisimos tener nuestro propio negocio. Entonces, por eso es que nos dedicamos a buscar algo y ya hasta quedimos con esto. Y yo, algo como dato interesante, el mundo de la cerveza está inmenso. Si buscan algo de información, de verdad, no hombre, se van a ir para atrás porque está tremendo. Y ahora, empezamos a pedir apoyos, a buscar créditos en bancos. Lo hicimos en algunos bancos y a la par buscamos también apoyo en Fonclex. Entonces, la experiencia que nosotros tenemos ahí fue que en Fonclex acabamos de pagar de volada, en un año ya se había acabado todo y en el banco debíamos mucho más del 80% de la deuda. Entonces, en lugar de apoyarnos en este aspecto, pues nos íbamos para abajo. Y si estábamos apenas arrancando y apenas conociendo muchas de las cosas que viene dentro de la cerveza artesanal, entonces, pues el quedar endeudados o tener deudas extras, pues es lo que nos iba matando. Ok. El crédito, aunque no nos digas cuánto fue, ¿para qué te ayudó? Pues para equipo. Para equipo. Porque esto necesitamos muchos equipos en el ser inoxidable. Entonces, si me lo dieron, fue trámite refaccionario. Un refaccionario. Ok. Rapidísimo. ¿De qué consta tu cerveza? Traes los granos. ¿Podrías decirnos? Sí. La cerveza artesanal se hace… hay una ley, no es la correcta, creo yo, pero hay una ley que dice que la cerveza artesanal se tiene que hacer nada más con malta, malta de cebada, agua, lúpulo y levadura. Hay algunos más que le echamos otras cositas, otros cereales y también está muy rica. Le echamos como trigo, le echamos avena, le da otra consistencia a la cerveza y tiene como cerveza artesanal, son otros sabores muy distintos a la industrial. Entonces, ahí prueban los sabores de lo que está hecho. Por ejemplo, esta es una brown ale, se llama, se clasifican por estilo en la cerveza artesanal. Esta es una brown ale, una cerveza oscura, muy refrescante, muy ligera, con 5 grados de alcohol. Entonces, esta, por ejemplo, está hecha a base de todos estos granos, es una mezcla. ¿Cuáles son? Son maltas, malta de cebada, pero están tostadas, es malta base y malta caramelo, malta chocolate. Se tuestan y entre más se van tostando, van a tener sabores a café y caramelo, en fin, es un arco iris de sabores. Se mezclan y ya sacamos esta cerveza. Y después tenemos esta, que es una cerveza clara, una cerveza que se hace con maltas muy claras, caramelos muy claros y también es muy refrescante porque mi estilo como cerveza artesanal es proveer cervezas como refrescantes. Bien, muchas, muchas gracias Patricia de Chalostock y por la elaboración de la cerveza artesanal. No hombre, gracias a ustedes. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué les parece? Sí, vamos a ver los requisitos y enseguida regresamos. Gracias. 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 Un placer. Que tenga buen día. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que es un programa en vivo. y su nombre es y qué hacer con la finalidad de darle toda la orientación posible del que hacer de la vida cotidiana. En este caso está con nosotros FOMPLAX. Nuestras líneas telefónicas están a su disposición 46 263 60 46 269 70 46 600 59 cada una hora sin costo 0 187 14 52 11 llame nos participe con nosotros y bueno quiero darle también la bienvenida a Silvestre Velázquez Guevara director general de FOMPLAX muy buenas tardes bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo la auditoría. Y bueno pues hace ratito ya iniciamos con eso y estaban platicando en las jefes en cuestión de los créditos y yo le quería preguntar qué es un crédito y por qué es importante conocerlo. Bueno un crédito es el otorgamiento de un recurso que tiene que devolverse ¿no? Lógicamente con un pequeño interés ¿no? En este caso el FOMPLAX está diseñado para eso como institución pública de desarrollo que otorga financiamiento que da créditos con un interés muy pequeño para apoyar la actividad productiva de todos los productores de aquí del estado. ¿El crédito que se otorga es de acuerdo a lo que él solicita, de acuerdo a lo que se le da y los intereses es también? El crédito este que se otorga es de acuerdo a las necesidades de cada uno de los productores y el crédito que otorga el FOMPLAX es complementario a las actividades productivas que ellos desarrollan. Aquí hay múltiples opciones ¿no? Los créditos van hacia los servicios, van hacia la actividad industrial, hacia la actividad comercial, hacia la actividad agrícola o la actividad ganadera ¿no? Todo aquello que reditúe algún empleo, se autogeneren empleos o generen un poquito más empleos para el incremento o el crecimiento de la actividad. Todo eso es importante para incentivar la actividad productiva en el estado. Bien. ¿Hay algún tipo de crédito? O sea, ¿podemos determinar los tipos de crédito que tiene FOMPLAX? Sí, como lo comentaba el director, abarcamos las actividades agrícola, ganadera, comercial, industrial y de servicios. Y básicamente son todas las actividades que están, todos los giros que están incluidos en esas actividades. ¿Los servicios cuáles serían? ¿En qué entran servicios? Los servicios, por ejemplo, tenemos los restaurantes, las estéticas, todo lo que implique un servicio. Tenemos también en servicios los esparcimientos que están ahorita, por ejemplo, ahorita sobre lo que estamos montando ¿no? Que es un equipo también para esparcimiento, que sirve para sacar el estrés de la gente, ¿no? Entonces, también por ahí tenemos grupos musicales, ¿no? Hemos dado créditos para mariachis, también por ahí va a llegar un mariachi. ¿Por qué está dividido en avío y refraccionario? La diferencia que hay entre avío y refaccionario, avío es a corto plazo y es una necesidad prioritaria que tiene la empresa. Es capitalización, liquidez. Es un crédito inmediato a corto plazo. ¿Qué tiempo? 12 meses, máximo 12 meses. Y refaccionario es equipamiento, es maquinaria, equipo, vehículos, construcciones, todo en el caso de la ganadería, tractor, construcciones, naves, tractores en el caso de la agricultura, implementos agrícolas. ¿Y eso qué tiempo es? Esto llevamos hasta tres años para la recuperación. Como decía el director, va a depender de la actividad, la capacidad de pago. Hacemos trajes a la medida de acuerdo a lo que el productor necesita, ¿no? Porque muchas veces ellos piden, pues, mucho, ¿no? Pero también nosotros los enfocamos a que se tiene que pagar, ¿no? Porque ya se terminó el tiempo del paternalismo de dar, ¿no? Por eso es un crédito muy barato, ¿no? Para que ellos lo puedan liquidar. Y los orientan, ¿verdad? Así es, este, a partir de que llegan a la ventanilla en el FOMPLAX o a partir de que llegan nuestros compañeros analistas o a los municipios o a sus comunidades, se les orienta para, tanto para el otorgamiento del crédito como para la recuperación del crédito. Se les elabora un proyecto, ¿no? En base a ese proyecto se dictamina si el proyecto que están presentando, si la idea que están presentando, si la actividad que ellos desarrollan tiene viabilidad de un financiamiento. El objetivo no es dejarlos ahí, este, ahogados en un esquema financiero. Sino más bien el objetivo es que ellos salgan adelante, que se fortalezca su actividad productiva, que fortalezcan sus propios empleos, que generen más empleos para que la economía crezca en el estado, ¿no? Ok, ya que estaban tocando el tema de dónde estamos las luces y las pueden observar nuestro público televidente, ¿dónde se encuentra? Ustedes oriéntenme. Este es un proyecto, ya son el tercer crédito, me parece. Ha venido trabajando esta persona con el FOMPLAX desde hace algún tiempo y él se dedica a generar este tipo de infraestructura. Él renta la infraestructura, pero él mismo la elabora y también la vende. Entonces, se ha ocupado, él sabía hacerlo, por supuesto. Claro. Ha conseguido sus equipos de LED, sus tiras de LED, sus estructuras, él mismo las elabora. Y renta equipo de sonido. Entonces, es una actividad productiva muy interesante. Lo novedoso es de que él hace este tipo de... Creo que está aquí entre nosotros, nuestros invitados, a todos nuestros invitados. Muy buenas tardes y bienvenidos a cada uno de ustedes. Por favor, su nombre de dónde es, este... Díganos. Mi nombre es Óscar Tamayo Bonilla, soy del municipio de Yauquemeca, del pueblo de San Benito. El nombre de mi empresa se llama Producciones Fiesta Mix. Mi giro es todo lo relacionado a los eventos artísticos, fiestas, eventos masivos también. Mi creatividad siempre ha sido innovar. He empezado... Yo tengo 15 años de trayectoria en el mercado. Empecé como sonido. Pero la necesidad de ir innovando y este... En este caso, a la gente convencerla, hacerla que... ¿Por qué contratarme a mí? ¿Por qué? Porque yo les ofrezco cosas nuevas. Actualmente, por medio de Font Class, eché a andar una idea que fue crear un domo iluminado. Desde ese momento, pues no lo podemos traer acá, es una parte muy grande. Pero por ahí tenemos unas fotos. Más adelantito yo creo que las van a poder mostrar. Este domo iluminado es con la finalidad de que... Las fiestas siempre se hacen... Aquí ponemos un grupo, aquí ponemos un sonido. Pero donde están bailando no hay animación, no hay iluminación que motive a la fiesta hacerla más emotiva. Entonces, mi finalidad fue crear un domo. Y dentro, abajo de ese domo, hacer que la gente se divierta. Y así como eso, como inventé un domo iluminado. De este lado tengo una torre iluminada también, que en las noches se ilumina. Y prende, tiene en este caso lunas y círculos que van cambiando de colores. Y eso sirve para decorar una mesa principal ya sea de unos 15 años o de una boda. Muy bien. Rapidísimo. Su nombre completo, de dónde es y dónde lo podemos localizar. Mi nombre es Óscar Tamayo Bonilla y soy del municipio de Yauquemeca, del pueblo de San Benito. Y mi oficina se encuentra en la avenida Ignacio Zaragoza, número 2300A, a un lado de la biblioteca pública en la ciudad de Apisaco. Allá me pueden encontrar. Allá tenemos demostraciones de equipo, demostraciones de eventos y todo eso. Ok. Muy bien. Muchas, muchas gracias. Esperemos que al ratito veamos la torre ya prendida, ¿no? Ok. Sí, muy bien. Y bueno, los programas de crédito, ¿en cuántos son sus montos se pueden decir aproximadamente? Claro. Bueno, hay tres programas de financiamiento que otorga Fundflex. Son créditos muy pequeños realmente que van de 3,000 a 15,000 pesos, ¿no? Que esos créditos se otorgan con garantías prenderías muy pequeñas que pueden ser los mismos en seres domésticos o en el mismo equipo que se está adquiriendo. Son créditos muy pequeños, son realmente micro, incluso microcréditos. Hay otro tipo de crédito que va de los 15, 1 a los 30,000 pesos que también igual y puede ser garantía prendaria, ya sea la factura de un tractor, ya sea la factura de un vehículo. En fin, algo que sea accesible para la gente que apenas está iniciando hacer una actividad productiva y que apenas le empieza a redituar, pero le hace falta meterle un equipo, una máquina o comprar sus insumos para que pueda producir. Entonces, son créditos muy rápidos y muy sencillos. Y hay créditos un poquito más grandes que va de los 30,000 hasta los 150,000 pesos, 180,000 pesos en caso de ser necesario, pero esos créditos ya son con garantías hipotecarias. Ok, muy bien. Tenemos a otro invitado que es en equipo de trabajo de bolsas de publicación. Hola, ¿cómo estamos? ¿Laura? Así es. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y así es. Somos aquí del municipio de Tlaxcala. Venimos presentando nuestros tres principales productos, entre muchos que tenemos. Tenemos la bolsa publicitaria, que se utiliza para el mercado, para donde las amas de casa siempre acudimos. Y bueno, pues nos ahorramos también la bolsita de plástico, ¿verdad? Entonces, tenemos esta bolsa, diseñamos nosotros la imagen, el diseño de imagen. Tenemos la carpeta de Curpiel, que ahorita se estuvo vendiendo mucho en las escuelas. Bueno, pues también nos la solicitan en congresos. Negocios que se encuentran aquí, bueno, la venta de manera local y regional. Y bueno, pues también el otro producto que fabricamos, que producimos es la impresión de calendario. Es una microempresa, somos una microempresa originaria aquí del municipio de Tlaxcala. Es una microempresa familiar. Generamos empleos. Ahorita estamos laborando seis personas. ¿Quién te acompaña, Laura? ¿Quién te acompaña? Me acompaña a mi esposo, que él es el de la idea original principalmente. A ver, que nos platique. ¿Cómo sucedió? ¿Dónde se inspiró para hacer ese proyecto? Surgió hace diez años promedio. Siempre tuve que ver algo con el medio publicitario. Yo de oficio soy sastre, soy abogado de profesión. Y bien curioso, en alguna de esas ocasiones que se queda uno sin empleo, lo primero que me dio es risa. Todo el mundo se preocupaba por qué iba uno a hacer, ¿no? O todo el mundo le pregunta a uno qué va a hacer. Y conociendo un poco de la publicidad, empecé a hacer bolsas que ya existían. La idea ya existía. Ya nada más fue armarla y empiezo a diseñar, empiezo a generar cosas publicitarias. Y bueno, mis productos, uno de mis productos muy, muy fuerte, que no lo traje ahorita, son las medallas conmemorativas, en oro, en plata. He tenido oportunidad de trabajar ya en muchas partes. Y mis productos fuertes empiezo a hacer la bolsa. Me genera, me gana la demanda y empiezo a hacer la bolsa. Uno de mis segundos productos fue el calendario. Como tengo que imprimir en base a seguir a FIA, empiezo a generar el calendario. Y las necesidades me llevan a hacer carpetas. Son impresas nuevamente. Otras situaciones que empiezo a generar es la venta de la bolsa publicitaria directa a los negocios. Y todo el mundo tiene necesidad de publicidad. Esa fue la necesidad más grande de todo este proyecto. Muy bien. Muchas gracias. Nada más por último. ¿Dirección, teléfono o dónde los podemos localizar? Claro que sí. Con mucho gusto. En Tlaxcala, en Avenida Clahuicole número 120, aquí en San Miguel Clamauco. Y nuestros teléfonos, el 46 227 56 y 45 880 30. Bien. Bien. Muchas gracias. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Y bueno, tenemos otra, lo que decían sus padrinos o las personas que acompañan a las personas que tienen la idea del proyecto. ¿Qué función tienen? Sí, una vez que llegan nuestros acreditados a Ventanilla y cumplen con todos los requisitos, pasan a otra etapa, que es la etapa de formulación de proyectos. Es donde se les dice en el momento de la formulación del proyecto la viabilidad de su proyecto. Entonces, ellos son los que acompañan realmente, después de que cumplen con los requisitos, acompañan realmente a los productores, formulan el proyecto, hacen la evaluación, van a hacer visita de campo, les aplican una serie de cuestionarios para ver realmente sus ingresos, sus ventas, sus costos y sus costos de producción, sus costos de los insumos y el producto final, acabado como lo están dando. Entonces, son nuestros desarrolladores de proyectos y son quienes les están acompañando a cada uno de los beneficiarios, de los acreditados, a efecto de que todavía, después de que se les otorga el crédito, hay un seguimiento, no se les deja ahí solos. Hay un seguimiento a efecto de comprobar los recursos que se les han otorgado, que los recursos que se les otorgan sean realmente aplicados a los proyectos, no vayan a ser desviados para otra naturaleza y al ratito, pues es un crédito que se va a la basura y el problema de recuperación sería realmente muy serio. Entonces, ellos mismos se encargan de darle seguimiento y de ir evaluando en el camino el desenvolvimiento del proyecto hasta su recuperación. Se llama desarrolladores de...? Desarrolladores y analistas de proyectos. De proyectos. Analistas de crédito. Es un plus que tiene la institución. Yo creo que ya ningún banco, si nos comparamos con los bancos o las financieras, ninguno tiene la atención personalizada al cliente. Llevarlo de la mano, no solamente en el crédito, porque muchas financieras nada más dan el dinero y no saben si lo invierten, no saben si está bien aplicado y todo. Y nosotros damos el acompañamiento desde el otorgamiento hasta la recuperación del crédito. Ok. Tenemos otro compañero de Tomás. Sí, muy bien. Tomás Palacios, por favor. Nos dice el tipo de crédito, qué es lo que elabora. Sí, Susana. Sí, mire, como este... El crédito que me otorgaron, antes que nada, agradecerle al titular y a todo el personal que está elaborando ahí. Es una atención bastante fina, de verdad. Y mire, pues en el beneficio económico nos viene a ayudar, a dar una ayuda, pero buenísima. Nosotros, mire, yo produzco todo este tipo de gorro, esta temporada de frío. Sin embargo, mire, yo me tenía que esperar a lo mejor que fuera diciembre para poder vender mi producto. A hoy no, a hoy estoy preparando ya para la temporada, para tener ya el producto para salir al mercado. Yo trabajo en lo que es Tiangui, San Martín, Tepeaca. Tepeaca, todo esto lo movemos allá, ya sobre pedido. Trabajamos desde una pieza a medio mayoreo y mayoreo completo. De verdad, y agradecer, pues más que nada al Fonclas, que es el que nos dio el crédito. Bien. ¿Cuánto tiempo tardó en adquirir el crédito? El crédito, aproximadamente, yo creo que fueron en el análisis y todo, fue como un mes, un mes más o menos en donde... Y este es el segundo crédito que me da este Fonclas. Es el segundo crédito. El primer crédito tardó como un mes nada más, fue muy rápido. Es el de avío, ¿no? Así es. Ok. ¿Los dos los ha pedido de avío? Así es, así es. Ok. ¿Y está muy satisfecho con esto? Bastante, bastante. De verdad que estamos moviendo muy bien el mercado ahorita. Inclusive, al ratito nos vamos a ofrecer nuestra mercancía ya al mercado. Ya al mercado y este... El viernes igual, son los dos días. Les decían, nos movemos desde una pieza a medio mayoreo y mayoreo. Muy bien. ¿Dirección, teléfono y dónde se puede localizar? Yo soy originario de Santa Cruz de Guadalupe, del municipio de Chautempan. Este... Mi domicilio es calle San Pedro Marti, número 115. Los teléfonos son el 044-246-138-1224 o el 044-246-138-2846 o el 144-8936. Es solo... Ahí agarramos pedidos desde una pieza a lo que el cliente pida. Muy bien. Pues, muchas gracias. Felicidades. Felicidades también porque se encuentra con usted, la desarrolladora del proyecto. Así es. Que lo está acompañando. Así es. Muy bien. Felicidades y, pues, mucho éxito. ¿Sí? Así es. Muchas gracias y que estos créditos sigan. Y, de verdad, creo que hoy vamos, como decían, hoy vamos por maquinaria y queremos que nos sigan apoyando para salir adelante y emplearnos con la misma familia o, por qué no, darle empleo a la demás gente. Ok. No sé, Marita, desarrolladora del proyecto. ¿Cuáles son los tips? ¿Qué es lo que usted le diría a la gente para que se anime con ustedes? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Creo que, o considero que dentro de Fonclacks existe personal, gracias a nuestro director capacitado, para dar una buena atención. Este, tratamos de hacer las actividades lo más pronto posible para dar un crédito oportuno, tasa baja, sobre todo, saldos insolutos. Sobre todo, saldos insolutos, una tasa baja, yo creo que es lo que el cliente quiere y lo que les beneficia para tener una muy buena utilidad dentro de su proyecto. Les digo, el crédito oportuno lo tratamos de dar y, sobre todo, tener la actitud de atender muy bien a nuestro cliente. Los invitamos a pasar a las instalaciones de Fonclacks para que puedan desarrollar sus actividades y tener un crédito para desarrollar sus actividades. Muy bien. Muchas, muchas gracias. Gracias a los dos por estar aquí. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Dígame, usted quería decirnos algo, veía que la manita estaba... No, no, la verdad es que lo interesante que tiene el Fonclacks es que no están los créditos dirigidos exclusivamente para un sector o para un determinado, sí, un determinado sector de la actividad económica, sino que los créditos que otorga el Fonclacks, como su nombre lo dice, es un fondo macro, es un fondo macro para el desarrollo integral del estado de Tlaxcala. Y realmente reconocer el impulso que le ha dado el señor gobernador a este fondo macro a efecto de que pueda desarrollar y tener el impacto que estamos viendo en estos momentos con todos nuestros acreditados. Es solamente una muestra de los acreditados, pero es un mosaico, porque son muchas las actividades productivas las que se están apoyando en el Fonclacks. Entonces, cada que platicamos con alguno de nuestros compañeros, vamos aprendiendo mucho de ellos, ellos nos van formando, nos van actualizando, cada que platicamos y nos dicen cuáles son sus necesidades, es un reto para nosotros, tanto para mis compañeros como para nosotros, para poderles dar un servicio y una atención tal como ellos, tratar de cubrir las expectativas tal como ellos los están necesitando. Entonces, aquí el señor gobernador ha tenido a bien dar las instrucciones para que se atienda a todos los sectores, todas las actividades productivas, siempre y cuando sean lícitas, por supuesto, y que generen el desarrollo en Tlaxcala, que generen empleos en Tlaxcala y que generen dentro de las posibilidades y el crecimiento de esas pequeñas empresas o microempresas, más empleos que nos permita tener una mejor calidad de vida. Muy bien. ¿Con quién contamos? Díganos. ¿Quién? Bien. Bueno. ¿Quién tiene el micrófono? Por favor. ¿Nombre? ¿De dónde son? Sí, por favor. Soy América. ¿Sí? Soy de Tlaxcala y les... Ok. ¿América qué? ¿De Tlaxcala dónde? Díganle tu producto y platícanos y se va pasando. ¿Sale? Ok. ¿Le pasa a mi mamá? Para que explique mejor. Sí. Muchas gracias. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Este... El crédito fue otorgado a mi hija con el fin de tener un proyecto como familia. Presentamos el proyecto de Tlaxcala. Tuvimos el apoyo del crédito y para poder promover un producto homeopático alternativo para salud del bienestar al público. Adelante. ¿Quién sigue? Sí. Bueno, primero agradecer al FOMPLAX, el apoyo que nos brindó. La intención, bueno, mi mamá que es médico familiar y has especializado en lo que es homeopatía y medicina alternativa. Ya teníamos desde hace algunos años el proyecto de, pues bueno, de complementar lo que es la medicina tradicional con una medicina alternativa, que podemos comprobar que sí funciona porque, bueno, mi madre y yo somos diabéticos y llevamos más de diez años utilizando estos productos aunado a unas nuevas alternativas, como en este caso la cromoterapia, que es la sanación por medio de colores. Y efectivamente ese recurso que nos dio el FOMPLAX fue para proveernos del insumo, del material necesario, como en el caso de lo que es la lámpara, que aquí la presentamos, y bueno, los diferentes productos que son suplementos alimenticios que aportan a la mejora de la salud. Muy bien. ¿El tipo de crédito entonces fue de Avio? Así es. ¿La otra persona, por favor? Sí. Muchas gracias. Sí, fue el crédito de Avio y Refaccionario. Esto también se puede hacer. En el mismo crédito podemos abarcar los dos créditos, Avio y Refaccionario. En este caso fue para Avio, que fue para comprar todos los productos y el refaccionario, tanto para la cama de terapias, como lo que nos prometaba Salvador, la lámpara para la cromoterapia. Ok. Por último, dirección, horario. Si es que hay un horario, ¿dónde se ubican quién es el responsable en este caso? Claro que sí, como nos ubicamos en Avenida Río San Francisco, 113A, en la Colonia Magisterial Vista Hermosa, que está adelantito, digamos que a la vuelta de lo que es la secundaria general número 2, que está al lado, bueno, de un centro comercial, la S grande. El horario de atención es de 9 a 6 de la tarde y el teléfono es el 46 205 87, a sus órdenes, en cualquier momento, ya sea consulta o lo que sea, estamos para servir. Obviamente, eso iba a preguntar, primero hay una consulta previa y luego ya es un diagnóstico y ya es… Claro que sí, efectivamente. Ok. Bien, pues, ¿alguna aportación que quieran decir? Sobre todo, agradecer a InfoTlax, el gobierno que nos está dando este proyecto de ayuda y que realmente lo podemos aprovechar en todas las formas. No, pues, muchas, muchas gracias también por estar aquí con nosotros y a InfoTlax, muchas, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, bienvenidos. Hasta luego. Hasta luego. Hace ratito se estaba hablando del crédito y de las tasas, la tasa baja. ¿Por qué dicen que sí es una tasa baja y un saldo insolventos? Pues, es una tasa baja porque una financiera comercial normal está cobrando ahorita una tasa de interés del 3% mensual y nosotros la tasa máxima que tenemos es del 1% mensual. Y yo creo que ninguna, ninguna financiera y yo creo que ningún banco podría prestar a esa tasa que está prestando el gobierno del estado. Y eso es básicamente a lo que… Hace rato preguntaba sobre los objetivos de InfoTlax. Dentro de los objetivos también es que nosotros estamos atendiendo a una población que no tiene acceso al crédito a los bancos, ¿no? Porque los bancos te piden, pues, mucha garantía, muchas cuentas bancarias, ¿verdad? Mucha reciprocidad para poderte dar un crédito. Y nosotros lo único que pedimos es experiencia y que el productor tenga ganas, ¿no?, de trabajar. Y muchos, pues, tenemos una población, unos clientes cautivos que ya se han desarrollado, ya tienen bastantes ingresos como para estar en la banca comercial, pero no se quieren ir, siguen con nosotros. Ok. Tenemos ahorita a Invernadero de Jitomate. Sí, así es. Hola, muy buenas tardes, por favor. Su nombre completo, de dónde vienen y dónde los podemos localizar. Yo vengo de Alsayanca, de una comunidad de ranchería, Positos. Soy productor de tomates. Hace como cinco años que he estado trabajando con tomates. ¿Nombre? Mi nombre es Rafael Caminano Martínez. Y nos venimos trabajando con tomates hace cinco años, más o menos. Así es. Y este año nos, bueno, pedí un crédito a Fontlax para seguir creciendo, para hacer otro casito más de Invernadero. Y gracias a Dios, pues, me los prestaron. Bueno, me prestaron el crédito y ahorita pues los vamos a pagar, a seguir pagando igual. ¿Cuándo pidió el crédito? Me lo prestaron en mayo. ¿Para pagar? Para pagar en 30 meses. Así es. Y entonces todo esto lo ocupó para... Para un invernadero. Así es. En avío. En avío y me prestaron para insumos igual. Ok. De hecho, me prestaron dos al mismo tiempo. Fue para el invernadero y para insumos igual. Así es. ¿Y cuál ha sido su labor? Ya ya tuvo el préstamo, si se lo pusieron bien, lo atendieron muy bonito, pero ahora, ¿cuál ha sido su labor? De hecho, ya tengo plántula así ya grandecita y ahí voy trabajándola ahorita. De hecho, ya te estoy produciendo del que tengo más antes. Ahorita ya este, el otro ya va, ya va grandecita igual a otra plantita y la llevamos muy bien. De hecho, ya lo fueron a ver y realmente estamos trabajando. Estamos echándole muchas ganas y vamos a quedar bien. ¿Cuántos trabajan con usted? Estamos trabajando ahorita seis personas. Estamos dando empleo a otras personas más y siento que vamos bien. Muy bien. Y así es. ¿En cuánto tiempo cree que ya tenga solucionado sus sueños? Yo pienso pagar en un año. Primeramente, Dios, pienso pagado. Y quiero seguir creciendo, seguir pidiendo para seguir creciendo. No quiero quedarme nada más así. Necesito seguir creciendo. Muy muy bien. Así es. Veo que está con usted su desarrollador. Así es. Sí. ¿Le permitiría? Muy bien. ¿Cómo ve el empeño, los sueños? ¿Qué es lo que usted aporta para lograr esto? Antes que nada, buenas noches y gracias por darnos la oportunidad de dar a conocer las actividades que realiza FONCLAX, que es algo muy noble. Nosotros como FONCLAX ayudamos a que los campesinos, cuando no tienen una forma de tener un financiamiento formal de otra instancia… Perdón. Perdón. Nosotros les damos esa apertura, ¿sí? En este caso, don Nazario, de la comunidad de Ranchería Positos, Salsallanca, ya lleva con nosotros dos, tres créditos. Tres créditos, los cuales ha iniciado de cero. Lo importante es que esa comunidad de Ranchería Positos ha estado financiado y ha estado creciendo por medio de FONCLAX. Han sabido utilizar exactamente el financiamiento. Si ahorita nos diéramos una vuelta, ha estado creciendo y desarrollando. Aparte de esto, nosotros también apoyamos lo de todo lo que es lo de cultivos de amaranto, cultivos de durazno. Y, pues, vamos a la mano con ellos. Muy bien. Pues, muchas, muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Mucha suerte, éxito que lo van a tener. Muchas, muchas gracias. Bien. ¿Qué recomendaciones usted le da a las personas que están viendo ahorita el programa y que, pues, no se daban cuenta de estas bondades que tiene FONCLAX? Bueno, pues, ojalá y tengan, se den la oportunidad de visitarnos a la oficina, al FONCLAX. ¿Dónde se encuentra? Que nos estamos ubicados en el Boulevard del Maestro, número 1902, en la colonia chicotenca de aquí de la ciudad de Tlaxcala. Este, ahí seguramente encontrará algún compañero o, de ser posible, su propio servidor para atenderlos de manera directa, de manera personalizada, tal como lo han expresado aquí mis compañeros, este, y orientarlos para poder concretar su proyecto. Es muy importante resaltar que, sobre todo, FONCLAX se encamina más a apoyar aquellas actividades productivas, es decir, aquellos negocios que ya iniciaron actividades y que requieren de algún complemento que les permita crecer, ¿no? Que les permita desarrollarse de mejor manera. Entonces, estamos abiertos en el FONCLAX, un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, todos los días, de lunes a viernes, y tenemos el personal capacitado. Hace unos días, el señor gobernador nos dio oportunidad de ir a capacitarnos a través del Colegio de Tlaxcala para dar una mejor calidad en el servicio. Creo que debo reconocer el trabajo de mis compañeros, lo están haciendo muy bien, se prestan la atención adecuada a las personas que se acercan con nosotros para darle atención. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, también tenemos a Anastasio Federico, que tiene arreglos florales, ¿así es? Así es. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a este programa y obviamente de todos. Por favor, díganos, cuéntenos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Anastasio Federico Reyes Reyes. Soy del pueblo de Belén, Atzimititlán, municipio de Antonio Carvajal. Nuestra producción es elaborar arreglos florales de orquídea. Y nuestra especialidad es la helia especiosa, la flor de mayo. En este caso, la producción es en abril y mayo, pero estas son orquídeas comerciales. Entonces, todo el año elaboramos arreglos florales de orquídeas, ya sea comerciales o la endémica. Aquí yo quiero agradecer aquí a Von Clax por el apoyo que nos han otorgado. Nosotros hemos estado trabajando, ya tenemos 14 años, trabajando en este proyecto. Nada más que luego, pues, más bien siempre nos hemos atorado por la economía. Hoy en día, pues, con el crédito que nos han beneficiado, pues, nosotros compramos materia para poder hacer nuestros arreglos florales. ¿Cuántos trabajan con usted? Mire, ¿es familiar? Sí, es familiar. Es familiar, sí. Somos seis personas que trabajan. Ok, ¿dónde se encuentra otra vez? ¿Dónde se encuentra para que lo vea nuestro público? Y, pues, vaya a su local o le hable para, pues, las fiestas, ¿no? Porque también arreglos para fiestas. Entonces, ¿dónde? Sí, claro, nosotros estamos en calle Progreso, número 9, en Belén Atzimititlán. Bueno, también nosotros elaboramos arreglos, adornos para eventos, para 15 años, casamientos, condolencias, ¿verdad? Muy bien, muy bien, pues, preciosos, felicidades, éxito, toda la copa, preciosos, preciosos, todos los arreglos florales. Muy bien, muchas gracias por estar aquí, mucho éxito. Muchas gracias. ¿Alguna aportación que quiera decir? ¿Una conclusión, una recomendación a la gente que lo ve? Bueno, la recomendación que se les, más bien es un comentario, ¿verdad? Que yo creo que es bien importante que nosotros emprendamos, que nosotros seamos nuestros propios patrones, que nosotros tengamos, que hagamos ese reto. Nosotros, yo creo que tenemos aquí en México un potencial enorme, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es cierto, hoy en día es difícil, ¿verdad? Pero precisamente porque es difícil tener un solo trabajo, tenemos que emprender, pues, para poder ir medio comiendo, ¿verdad? Bien. Muchas, muchas gracias, señor Anastasio Federico Reyes Reyes, por sus arreglos florales naturales que nos vino a presentar. Muchas gracias. Y, bueno, pues, continuamos con esto de los créditos. En cuestiones, ¿cuáles son los requisitos? En forma muy general, porque yo creo que cada uno de los que han pasado por este programa y que han estado aquí presentando sus proyectos son diferentes, ¿no? Son diferentes, pero en forma muy general. En forma muy general, los requisitos son básicos, que se piden de todas partes prácticamente, que son datos personales. Concretamente, pues, se les pide su credencial para votar, se le pide acta de nacimiento, acta de matrimonio, reporte de buro de crédito, comprobante domiciliario, un croquis en donde está ubicado el proyecto a desarrollarse, si las garantías, si puede ser una garantía prendaria, decíamos, o puede ser garantía hipotecaria. Si es garantía hipotecaria, bueno, pues, que esté libre de gravamen, ¿verdad? Son requisitos realmente muy sencillos y que todo el mundo los puede cubrir sin ningún problema, estoy seguro, para poder obtener un beneficio de esa naturaleza. Un crédito con el FONCLAX. Ok. ¿Algo comentario? Son, este, resumiendo, son datos personales. Del cliente yo creo que todos tenemos datos personales. Ahorita decía de acta de matrimonio, en dado caso, como… En su caso, no es necesario que esté casado. Exactamente, es decir, ¿no?, como los medicamentos, hace ratito la señorita, ¿no?, apoyando a mamá. ¿Qué pasa? No, 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 vaya, es el acta de matrimonio en el caso de que estén casados, ¿no? No, 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 necesariamente ese es un requisito así como que ad hoc o, este, a fuerza. Si no, no te presto. Si no, no te presto, no. Ok. No, 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 el Estado Civil no es una condicionante para poder obtener un crédito de esa naturaleza. Yo creo que aquí, este, la persona que antecedió en la exposición tiene mucha razón. Hay que apoyar a todos los emprendedores que tienen muchas ganas de trabajar, tienen ganas de crear sus propios empleos, de mejorar sus ingresos, de crear más empleos para Tlaxcala y crear mejores condiciones de vida. Muy bien. ¿Quién está con nosotros? Hola, señor Isaac. Isaac, muy bien, muy buenas tardes. De Huamantla. De Huamantla. Una talabatería, ¿no? Muy bien, a ver, platíquenos. Sí, buenas tardes. Es correcto, Isaac Macías. Tenemos una talabatería en Huamantla, Tlaxcala. Ahí Fomplag nos apoyó con un crédito y se terminó de pagar y ahorita es una revolvencia para poder seguir comprando los materiales, como son pieles, cosas que ocupamos para la talabatería, para hacer las sillas, botines y todos los productos que vendemos ahí en la tienda. En la tienda estamos, está José Luis Rivera, que es un amigo, que él es el que produce todas estas piezas, toxoncillas, chaparreras, botines, sombrero charro, sombrero vaquero, sogas, es lo que ofrecemos ahí en la tienda. Así es. Ok. ¿Cuándo hicieron su primer contacto con Fomplag? Bueno, lo conocimos por un primo, nos recomendó Fomplag, que da buenos créditos, fáciles de poder pagar. Así es como los conocimos. Fuimos, nos lo autorizaron y pues vaya, estamos trabajando muy bien. Y les repito que ahorita ya viene la revolvencia, que ellos le llaman así, que me van a prestar para seguir trabajando. Ok. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Antonio. Bueno, esta idea, este negocio empezó hace aproximadamente dos años, cuando dos socios, que fue Isaac y José Luis, que no pudo venir, empezaron con la idea de vender artículos para la charrería, Isaac es un charro retirado, y pues se quiso dedicar a vender todos los artículos de la charrería. La talabartería cuenta con todos los requisitos para que un charro requiere, trajes, monturas. De hecho, las monturas son reconocidas a nivel regional y nacional, por su calidad, por todos los cueros que maneja. De hecho, si puede acercar la cámara, son cosillas a mano, estas costuras son difíciles de hacer, que cuando gusten ir al taller, ahí pueden ver cómo se elaboran todo este tipo de monturas. Estas costuras las hacen más resistentes, por ejemplo, los artesanos que hacen las sogas también, son gente que está atrás del negocio, que ustedes van nada más al negocio, pero ven ahí las cosas, pero no ven todo lo que está atrás, todos los artesanos. De hecho, son 40 familias que están atrás de nosotros, haciendo sogas, son caras, el practicar charrería es caro, pero la verdad, si tú ves y todos los procesos con los que elaboran estas cosas, pues se te hacen baratas, porque todo es artesano, estás orgulloso de México, de ver cómo cosen la pita, cómo hacen las monturas, cómo hacen las sogas, las espuelas que las hacen en Amozoc, todo eso, y la verdad te ayuda, te dan ganas de impulsar a todas estas familias que luchan cada día y están, ahora sí nosotros estamos luchando por darles dinero y por sacar adelante su negocio. Bien, muchas gracias, rapidísimo. Otra vez, el nombre, la ubicación, horario y un teléfono. Bien, bueno, es Talabartería del Arte Mexicano, estamos en Guamando, Tlaxcala, calle Galeana, Poniente, entre Juárez y Reforma, y nuestros teléfonos son 247-101-2464, 247-111-207, y también estamos en Facebook como Talabartería del Arte Mexicano, y en Instagram igual, Talabartería del Arte Mexicano. Ok, muchas, muchas gracias, gracias por estar aquí, gracias a cada uno de ustedes. Me permite, me va a hacer una observación, soy Guillermo Pandal, del Departamento de Planeación y Seguimiento. El señor Macías fue a esta revolvencia debido a su buen comportamiento de pago en tiempo y forma, entonces, Fontlax nos apoya dándoles una revolvencia, un segundo crédito, entonces, por eso es que está, él comentó hace un momento que es su segundo crédito, debido a la revolvencia, con la misma documentación que metió inicialmente, con esa misma, se le otorgó la revolvencia a la que él se refiere. Ah, muy bien, muy bien, y eso que quede muy claro para que los demás, pues, hagan lo mismo, ¿verdad? Así es, así es, como ejemplo. Exactamente, como ejemplo, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bien, gracias, gracias. Gracias. ¿Los trámites son gratuitos? Totalmente gratuitos. Algunas instituciones en donde tienen que presentar algunos proyectos productivos para poder recibir algún financiamiento, algún tipo de crédito, algún apoyo. Estos proyectos tienen que desarrollárselos algún personal calificado que esté autorizado por las mismas instituciones. Nosotros en FOMPLAX no, en FOMPLAX se les elabora el propio proyecto, no tienen que estar viendo algún técnico o algún despacho para que les elabore su proyecto, sino que ahí mismo nuestros compañeros desarrolladores analistas se encargan de ir de la mano con cada uno de nuestros acreditados para elaborarles el proyecto y este no genere ningún costo para ellos, para que sea precisamente lo que ha pedido el señor gobernador del Estado, Simplicado Mariano González de Salud, que sea un financiamiento totalmente accesible para la gente, accesible para todos los productores. Ok, tengo una llamada de Carmen Hernández, deja su número telefónico y quiero reiterar, porque a lo mejor ya lo platicamos al inicio, pero a lo mejor lo acaba de encender su televisor. Dice, ¿checan a la persona que solicita el préstamo en el buro y por qué? Sí, es muy importante tener conocimiento del comportamiento crediticio de las personas, a efecto de que es muy importante para el FOMPLAX mantener su patrimonio, es decir, es muy importante que el FOMPLAX si tiene 10 millones de pesos para prestar al público, esos 10 millones de pesos se mantengan, ¿no? Entonces hay que otorgarle el crédito a las personas que son cumplidoras, que tienen un buen historial en buro de crédito. Ok, bien, tenemos aquí productos naturistas de… Surisaday. Surisaday, exactamente, hola. Por favor, todo, todo, todo lo mismo. De donde vienes, nombre completo, dirección. Ok, buenas tardes, mi nombre es Surisaday Flores. Nosotros, bueno, somos una empresa natural. Nuestra empresa se llama Tenutres. Es una empresa familiar que está hecha para todas las familias, para ser una alternativa a la carne. Todos nuestros productos son 100% naturales. Tenemos milanesas de trigo, tenemos tortitas de avena con nuez y atún, tenemos ceviche de soya, también hacemos otros productos como es la chorizoya y los chilos rellenos con plátano macho, almendra fileteada y pasas. Entonces es una gran alternativa en la carne. Bueno, todo esto inició porque pues yo estudié la carrera de nutrición y entonces al ver la necesidad de mi familia decidimos hacer algo diferente y fue como se empezó a crear esto. Y bueno, Fontlax nos apoyó muchísimo en cuestiones de darnos un crédito en el cual pudiéramos salir adelante. ¿Cuánto tiempo tienen con este negocio? Tenemos tres años, apenas lo estamos dando a conocer. Ok, ¿dónde se encuentran? Estamos localizando, bueno, estamos en Apisaco. Sí. Los pedidos los hacemos a domicilio en la zona de Apisaco y bueno, entregamos en algunas tiendas, algunas tiendas nos hacen pedidos para venderlos en ciertas tiendas. Y bueno, en cuestiones de nuestro producto pues es cero conservadores, es 100% natural y todo es producto del día. Claro. Dirección, teléfono, donde ahorita que la gente te puede, te está observando, quisieran hablar contigo, hacer negocio y vender tu producto. Ok, los teléfonos son el 241-124-3045, ahí pueden hacer sus pedidos y bueno, los llevamos a domicilio en la zona de Apisaco. Ok, veo que estás acompañada de tu papi. Así es. Y también de la desarrolladora, ¿verdad? Sí. Que están aquí acompañándole. Pues muy bien, ¿cuántos están trabajando en tu familia? Somos cuatro. Muy bien, perfecto. Bueno, felicidades, éxito y que todo salga muy, muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Tengo otra llamada, dice agradece al programa por este tipo de información de Fontlas. Muchas gracias Nelly Jazo Padilla que nos hablas. Esperemos que sea de tu agrado y esperemos que les ayude, no nada más a ti, sino simplemente a toda la comunidad y población tlaxcalteca. Y pues que nos llamen, que participen con nosotros, todas sus dudas, todos sus comentarios respecto al programa de esta tarde de Fontlas. Ya vieron infinidad de invitados, de productores, ¿de qué más? Cuéntenos. Bueno, pues también aquí tenemos productores de proyectos nuevos, realmente muy novedosos, como es el caso que nos van a presentar en unos momentos más la producción de polla o aves de postura. Es un proyecto muy interesante porque no solamente están en la producción del apoyo de la aves de postura, sino que también producen todas las jaulas, todos los módulos en donde irían colocados en la producción ya siendo aves de postura. Bien, ya tenemos a Geraldine. Geraldine. Sí. Ok, muy buenas tardes. Por favor, brevemente, ¿dónde están localizados? ¿Cuál ha sido su experiencia y quiénes son los que trabajan con ustedes? Claro que sí. Buenas tardes. Mi nombre es Geraldine. Estamos localizados en Santa Ineste, Cuescomac, municipio de Ixtacuista de Mariano, Matamoros. Iniciamos con este proyecto más o menos hace siete años en la crianza de pollo de postura y en la elaboración de implementos agropecuarios como jaulas, invernaderos y maquinaria para sembrar amaranto. Fontlax nos apoyó, ya llevamos dos años consecutivos con un crédito de avío. Principalmente este año nos apoyó para la crianza de aves de postura de 16 semanas. El proyecto fue un crédito de avío para la adquisición de gallinas y el alimento. Bien, y si gustas pasar el micrófono, veo que están contigo. Sí, el analista. ¿Prevemente? Bueno, como decían hace un momento, también apoyamos el sector, en este caso ganadero. Aquí principalmente, pues todo tipo de negocio, en su caso unidades familiares. Entonces, estamos hablando de bovinos engorda, bovinos leches, aves de corral, apicultura, todo lo que ver con la conicultura, todo enfocado a ese tipo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, éxito. Y estás muy a gusto con este crédito. Sí, agradecerle al Fontlax y al gobierno del estado que a través de estas instituciones, pequeños productores como nosotros podemos emprender nuestro negocio. Muy bien, muchas gracias. ¿Quién más nos puede platicar? Adelante. Quisiera hablar sobre el buro de crédito, porque a lo mejor no le quedó claro a la persona que habló, porque tienen dudas con respecto al buro de crédito. Sí, así es. Lo que les quiero decir es que el buro de crédito no quiere decir que porque pedimos buro de crédito y ya vemos espantosamente ahí con muchos créditos tapizados su registro, ya no les vamos a dar crédito, sino que analizamos esos antecedentes que tienen con las demás instituciones. O sea, no somos tan tajantes en que si ustedes se han atrasado dos o tres meses o hasta cuatro meses con otras instituciones en sus créditos, no somos tan tajantes en no apoyarles. En Fontlax sí los asesoramos y tratamos de ver por qué se están atorando en ese buro de crédito. Más bien, lo que quiere Fontlax es desatorarlos. Exactamente, y bueno, tenemos aquí a Adán Romero. Sí, para servirle. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, platíquenos de dónde viene, dónde se localiza su teléfono y qué experiencia ha tenido con este Fontlax. Mire, yo vengo de Apisaco, Tlaxcala, mi nombre es Adán Romero Arroyo, cerquita de Apisaco está Santa María Tlaxcala, a cinco minutos. Entonces, estoy agradecidísimo con Fontlax, con todos, todos, o sea, dan ayuda muy buena, profesional. Mi producto es fabricar colchonetas y almohadas. Hay un extenso surtido. Me hicieron el favor del préstamo y fue muy rapidísimo. A nombre de este producto y de mío propio, Adán Romero Arroyo, le agradezco al señor gobernador por el apoyo que ha estado dando, la verdad, muy grande el apoyo y muy buenísimo. ¿A dónde lo pueden localizar para aquellas personas que lo estén viendo y que quisieran de su producto? En 2 de octubre, 411 Apisaco, Tlaxcala, mi número de teléfono 241-112-99-54, a sus órdenes. Muy bien, muchas, muchas gracias por estar aquí, mucho éxito. Gracias, muy amable. Que siga produciendo muchísimo. Y bueno, pues continuamos, tenemos muchísimos invitados, ¿verdad? En este caso también tenemos de Durazno, tenemos de música, que hace ratito ustedes estaban equipo para… Tenemos de Mole también. De Mole, exactamente, que vamos a verlo a continuación, nada más que nos estamos acomodando. Recuerden que es un programa en vivo, todos van a pasar, todos vamos a platicar con ellos. Y bueno, ¿cuál es la finalidad que ustedes dan a conocer que FOMPLAX ayuda a la ciudadanía de Tlaxcalteca? Pues la finalidad de dar a conocer que el FOMPLAX ayuda a la ciudadanía de Tlaxcalteca es para que la ciudadanía confíe en las instituciones, que hay instituciones nobles que están en apoyo a la ciudadanía, en apoyo a las actividades productivas, ¿no? Es el caso aquí de esta pequeña muestra de todas las actividades productivas que ha venido apoyando el FOMPLAX y que son actividades y emprendedores que han tenido mucho éxito. Ok, tenemos a Mónica del Carmen. Sí, a ver, dinos, Mónica del Carmen. Hola, buenas tardes. Nuestro proyecto es una operadora turística, se llama Rutas de México. Rutas de México surgió como una necesidad de un grupo de historiadores para crear un servicio y acercar la historia a las personas y sobre todo para dar a conocer al estado de Tlaxcala fuera de. Traemos grupos del DF, de Querétaro y del Bajío a conocer Tlaxcala. Nos acercamos al FOMPLAX gracias al Instituto Tlaxcalteca de la Juventud, en donde tomamos un curso de jóvenes emprendedores y ellos nos canalizaron con el FOMPLAX y pudimos obtener nuestro crédito, nuestro primer crédito. Bien, ¿dónde se encuentran otra vez, dirección, teléfono, horario? Ok, estamos en Calzada de los Misterios, en Locotlán. Nuestro teléfono es el 246-462-1568 y para el DF es el 5513-9886-45. Nosotros lo que estamos intentando es tener presencia vía internet, entonces tenemos que el FOMPLAX nos prestó para crear nuestra página de internet, que es www.rutasdemexico.com.mx. También estamos en Facebook como Rutas de México y en Instagram como Rutas de México. Bien, muchas gracias Mónica por estar aquí, mucho éxito y pues que sigas trabajando con FOMPLAX. Muy bien, tenemos también, decía hace ratito que los trámites son gratuitos, ¿qué pasa con aquellas personas que se acercan y que pueden decir, no te va a costar cierto dinero por el trámite, yo te lo traigo, tú no tienes que ir, te piden ciertos requisitos? No, definitivamente que no confíen en ese tipo de personas, los trámites los repetimos, las veces que sean necesarios, los trámites en el FOMPLAX son totalmente gratuitos, ahí no hay ningún costo de ningún tipo para nuestras personas acreditadas. Puede ser que vayan y soliciten únicamente la información, estamos ahí para dar la información, para asesorarlos, y también estamos ahí para apoyarlos en el desarrollo del proyecto hasta la culminación, o sea, hasta la entrega de los recursos y después en el seguimiento. Ninguno de nuestros compañeros está autorizado a solicitar un pago por algún servicio que preste, ninguno de nuestros compañeros, no hay nadie, absolutamente nadie autorizado, hay que remarcarlo muy bien, en solicitar recursos para que puedan tener alguna persona algún crédito en el FOMPLAX. Si alguien les pidiera dinero extra, pudiera denunciarlo. Ok, muy bien, tenemos aquí a José Altamirano. José Altamirano Martínez. Adelante, por favor, también cuéntenos todo. Pues mire, yo soy productor de Ranchería Positos, municipio de Alzayanca, estamos trabajando con duraznos, nuestro producto se llama Toro, es este producto que traemos de allá de Ranchería, y pues están muy buenos, lo que pasa es que ya se están acabando, porque el corte ya se está acabando, pero viene otro rublo que se llaman Oros, en agosto. Incluso los invitamos a la feria, allá es el 15 de agosto, allá en la Ranchería de Positos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene el contacto con el proyecto con FOMPLAX? Mire, yo apenas estoy empezando este año, porque yo empecé solo, pero incluso ya no alcanzó el dinero para la poda, para desyerbas, y para seguir trabajando, ve que todo se necesita dinero, y ya no me alcanzó. Entonces, para seguir creciendo en terreno, tuve que pedir a FOMPLAX el apoyo. Muy bien. Y gracias a Dios me lo dieron, y estamos trabajando. ¿Y quién está trabajando ahora con usted? Tengo dos personas más, dos empleados. Muy bien. Pues de uno ya van dos. Sí, ya van dos. Primeramente tres, cuatro y cinco. Yo empecé con una italia, ahorita ya tengo tres, y vamos creciendo, gracias a Dios. ¿Ha visto beneficios? Sí, sí, sí. ¿En cuánto tiempo? Pues yo, eso lo sembré, tienen siete años, porque duran cuatro años para empezar a producir, o sea, no es tan rápido. Sí, sí. Así es, y así estamos trabajando. Le agradezco, su atención, le agradezco que haya estado aquí con nosotros. Por último, su nombre completo, de dónde es, y si algún productor también lo quiere, lo estaba visualizando, que se comunique con usted. José Altamirano Martínez, Ranchería Positos, municipio de Alzayanca. Mi teléfono es el 247-001-7705, y están invitados a la feria del 15 de agosto. Muy bien, muchas gracias. Claro que sí, estaremos por allá. Adelante, cuéntenme. Muchas gracias. Todos los trámites son gratuitos, o sea, eso hay que recalcarlo. Claro. Porque en todos lados te cobran la comisión por apertura, te cobran el proyecto, ¿verdad? Te cobran desde el asesoramiento, desde que ya empiezas ya te están cobrando. Y no, por eso nosotros tenemos técnicos que acompañan a los productores hasta que el proyecto ya esté bien maduro. Ok, muy bien, tenemos del otro lado del estudio al mariachi, su nombre, quién es, exactamente, por favor. ¿Qué tal, buenas noches? Buenas noches. Somos mariachi de las Américas, de aquí del estado de Tlaxcala. Bueno, nosotros venimos a hablar sobre lo que fue el recurso que nos facilitaron aquí los compañeros, bueno, gente de Fontlax. Pues, la verdad, sí sentimos que nos benefició mucho en cuestión a nuestra imagen. Les agradecemos, absolutamente lo recomendamos porque las tasas de interés son muy bajas, entonces son muy accesibles para tanto como nosotros como para cualquier gente más. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tardaron para su crédito? Aproximadamente unos 20 días, fue rápido, fue muy rápido, la atención fue demasiado buena, podría decirlo. Y sus datos, por favor, ¿dónde lo localizamos, teléfono, horario, todo? Ok, miren, nosotros nos encontramos en calle Allende número 18, Tlaxcala, Tlaxcala. Incluso nos pueden visitar en página del Facebook, mariachi de las Américas, donde también están todos los números para cualquier pregunta, presupuesto, lo que sea, le podemos atender ahí con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. Déjenos ir con el otro lado del estudio porque vamos a terminar con ustedes, con una linda canción. Muchas gracias, éxito. Y bien, del otro lado, tenemos ya el mole, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias por estar aquí. Nombre completo, platiquen nuestro producto, que vienen a ofrecer todo, todo. Buenas noches, mi nombre es Mariana Torres y mi esposo Gerardo Chicotenca. Nosotros somos una empresa familiar que produce mole en polvo. Es un mole que nosotros traemos 100% natural, no tiene absolutamente nada de grasa, nada de conservadores, ni colorantes artificiales. Muy fácil de hacer, en 20 minutos ya tienen el mole listo en la mesa para comerlo. El sabor tradicional de lo que es el mole del municipio de Papalotla. Muy bien, adelante. ¿Cuándo surgió esta idea? Con este proyecto, pues ya tenemos ocho años, pero que empezamos a comercializarlo de esta forma, tenemos un año. Y para mí es muy importante que puedan darnos estos espacios, puesto que para nosotros es de mucha difusión, lo cual le agradecemos bastante. Yo quisiera comentarles que este mole gana un concurso que se llama Se Busca al Mejor Mole Poblano. Es una convocatoria que sale en el Diario de México, en Estados Unidos, en Nueva York. Y la verdad, para nosotros es muy grato el haber ganado este concurso, puesto que es trascendental, puesto que nuestros paisanos y más que nada el mercado norteamericano, pues le gusta el producto, le gusta el sabor y que realmente, pues este mole, como lo dice mi esposa, pues al no tener conservadores, ni tener colorantes, ni sodio, pues es para una infinidad de gente que puede gustar el mole con el sabor tradicional de realmente nuestro municipio de Papalotla, de Xicotenca, Tlaxcala. Ok, rapidísimo. Sus datos, otra vez, dirección, teléfono, dónde localizarles. Sí, estamos localizados en calle Progreso número 88, en Papalotla. Nuestro teléfono es el 012222-793120. Y tenemos un correo como Mole Ayowi o en Facebook estamos como Mole Ayowi. Muy bien, muchas, muchas gracias por estar aquí, suerte y mucho éxito. Muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias Constantino Segura Cardoso por estar aquí con nosotros, muchas gracias. Muchas gracias, señor Silvius Velázquez Guevara, director general de FOMPLAX, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias al programa, muchísimas gracias por la atención también, por dar este espacio al FOMPLAX y por darle el espacio a nuestros compañeros productores que son quienes celebraron cosas maravillosas. Muchas, muchas gracias, agradezco principalmente la presencia de cada uno de ustedes. Nos vemos en la próxima emisión en Punto de las 6 y lo dejamos aquí con el mariachi América. Muchas gracias, felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!